vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez Nos acompaña a esta hora el doctor Benjamín Bernar, él es vulcanólogo del Instituto Geofísico. Doctor Bernar, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchas gracias por la invitación. A usted nuevamente, gracias por estar junto a nosotros. Doctor, sorprendió pues esta caída de ceniza del volcán a Sangay este viernes, lo que pues causa un poco de preocupación y hace que los ciudadanos nos preguntemos si está dentro de la actividad normal del volcán. Cuéntenos un poco cuál es precisamente en estos momentos esa actividad, cuál es la situación para que la puedan conocer todos los ciudadanos que nos escuchan. Sí, bueno, la actividad del volcán Sangay esta noche ha sido un poco mayor a su nivel diario, digamos, de erupción. Ha tenido esas emisiones de gas y ceniza que alcanzaron, como usted dijo, hasta ocho o nueve kilómetros sobre el nivel del cráter. Y por los vientos en la zona se dirigieron hacia el occidente. Entonces tuvimos caída de ceniza en Chimborazo, Bolívar, los ríos y hasta Guayas, ¿sí? Esa actividad la pudimos caracterizar y es superior al nivel diario, como les decía, pero tampoco es tan grande esa actividad, ¿sí? Es menor, por ejemplo, si se acuerdan de las erupciones de septiembre dos mil veinte o marzo dos mil veintiuno. Estas erupciones sí fueron más grandes y provocaron caídas de ceniza fuertes. La actividad de hoy provocó caídas de ceniza leves a moderadas en esas provincias. Ahora, esto forma parte, doctor Bernal, de este periodo eructivo que comenzó en mayo del dos mil diecinueve, es decir, no ha cesado la actividad durante estos años, un poco a veces, usted lo ha comentado, en el dos mil veintiuno hubo pues mayor actividad o ahora vemos que hubo mayor actividad también, una actividad superior en esta ocasión, pero ¿es un poco parte de ese proceso eructivo? Sí, completamente. Hay que entender que el volcán Sangay es uno de los volcanes más activos en el país. Ahora, si vemos su actividad diaria, que es continua desde el siete de mayo dos mil diecinueve, tenemos decenas hasta cientos de explosiones por día, ¿sí? También tenemos flujos del lava todo el, casi todo el tiempo y esos fenómenos no nos damos mucho cuenta porque solamente afectan a la zona muy cercana al volcán. Entonces, nos damos cuenta que está en actividad solo cuando hace erupciones más grandes que provocan caídas de ceniza fuera de las zonas típicas, ¿sí? Sí. Sin embargo, nosotros sabemos, y eso a través de la red de observadores volcánicos, que las caídas de ceniza son frecuentes, en particular al occidente del volcán, en el cantón Huamote. Ahora, el hecho de que haya alcanzado los ocho kilómetros de altura sobre el cráter, ¿tiene algún significado? La incidencia la conocemos porque obviamente hay mayor caída de ceniza por por los vientos que que logra alcanzar por mayor altura, pero ¿tiene alguna incidencia adicional a esto? Bueno, esas alturas incluso ha en en el pasado ha superado esas alturas, ¿sí? Entonces, no es algo completamente anómalo, pero lo que nos dice una nube de ceniza que alcanza esas alturas es que hay un caudal de material a nivel del cráter que es muy fuerte porque se necesita mucha presión, se necesita mucha velocidad de los materiales para subir hasta ocho, nueve kilómetros de altura. Entonces, por eso lo caracterizamos como un pulso eructivo en el volcán Sangay, ¿sí? Es decir, mientras más alto llega a la nube, hay mayor material volcánico, así lo podemos leer. Correcto, exactamente. Ahora, lo que se informó de la caída, usted nos comentaba un poco, es que tuvo una incidencia leve y moderada en ciertas provincias, pero de lo que nosotros habíamos escuchado es que sí llegó a ser bastante fuerte en algunas localidades de Chimborazo, ¿esto es así? ¿Lo puede usted corroborar? Bueno, todavía no tenemos datos cuantitativos de la caída, solamente nos estamos basando en las fotos que nos mandaron diferentes personas. Sin embargo, nosotros calificamos caída fuerte cuando el depósito sobrepasa un milímetro de espesor. De lo que hemos visto, no hay tanta ceniza, pero la próxima semana vamos a hacer una salida de campo, justamente una misión en la zona de Guamote y, bueno, en toda la provincia de Chimborazo, para evaluar cuánta ceniza cayó en los diferentes sectores. Y ahí vamos a poder tener seguramente información fidedigna de lo que de lo que realmente ocurrió. Doctor Bernard, ¿podemos esperar una nueva emisión de ceniza para los próximos días? ¿Eso de alguna manera se puede prever o esto resulta imposible? No lo podemos predecir, eso sí es imposible. Esas actividades pulsátiles del Shanghai no tienen premonitores, ¿sí? Entonces, lo único que podemos decir es que en los últimos días la actividad ha subido y se ha acompañado de más flujos de lava en la quebrada sur oriental y también de esas emisiones de ceniza mayores. Ahora, para saber si va a haber mañana o en los próximos días más emisiones de ceniza, eso es muy difícil. Como el volcán estuvo con esa actividad, quizás es un poco mayor la probabilidad de que eso ocurra. De que vuelva a ocurrir. Así que los ciudadanos tendrán que estar pues alertas a que esto pueda darse pues con todas las recomendaciones que da justamente la Secretaría, la gestión de riesgos para que estén prevenidos de esta situación y obviamente topen todas las precauciones necesarias. En todo caso, según lo hemos analizado con usted, doctor Bernard, la actividad está dentro de lo normal, dentro de la actividad normal que se ha dado desde mayo del 2019, no hay tampoco algo que esté fuera de lo ordinario con el volcán Sangay y por supuesto conocemos que el Instituto Geofísico se encuentra en constante monitoreo. Sí. Le agradecemos pues entonces al doctor Benjamín Bernal, es vulcanólogo del Instituto Geofísico, por comentarnos un poco cuál es la situación actualmente con el volcán Sangay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!